Hola, hola. Buenas tardes. Me confirman si me pueden escuchar, por favor. Buenas tardes, señor. Sean bienvenidos cada uno de ustedes a la clase de este día. Este día tenemos preparado un juego. Vamos a estar jugando con ustedes que se llama la OCA. ¿Cómo lo vamos a hacer, señor? Se los explico. Vamos a estar jugando en equipos. Les voy a decir cómo quedarían conformados los equipos. Si hay algún número repetido, me lo indica para poderlo eliminar de un grupo. El equipo número uno quedaría conformado por los números ocho, nueve, diez, cinco, once, dieciocho y tres. Sería el equipo número uno. Ya le voy a asignar cuál va a ser su papel, porque sí, cada equipo va a tener algo distintivo. Ya se lo voy a dar. Pero sí quería ordenar los equipos primero. El equipo número dos que va a estar compitiendo este día lo conforman el veinticuatro, veintisiete, veintiséis, dos, trece y veinte. Esos serán el equipo número dos, los niños que estarán defendiendo su equipo. El equipo número tres, número tres sería cuatro, siete, quince, diecisiete, dieciséis, uno y dos. Ellos serían el equipo número tres. Y el equipo número cuatro lo formarían el seis, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho. Así es como nos quedaría, ¿verdad? Los grupos, son los cuatro grupos. Vamos a dar inicio ya a la clase. Esta clase de participar y los grupos. Vamos a ver quién es el equipo ganador. Solo va a existir un equipo y desde ya les digo que vamos a utilizar el libro de texto. A partir del libro de texto, así es como usted va a poder contestar. Hay preguntas, canciones, penitencia. Entonces, ahí, ¿verdad? Cada equipo va a tener que defender y vamos a ver quién es al final el equipo ganador. Entonces, primeramente, si todavía no lo tiene, me va a buscar su libro de texto y en su libro de texto vamos a estar trabajando con los subgéneros del ensayo. Y lo vamos a utilizar en las páginas desde la página 218 hasta la página 222. En esas páginas nosotros vamos a estar trabajando este día. Así que, por favor, cada equipo tenga a la mano su libro de texto porque a partir de ahí, ¿verdad? Nosotros vamos a estar contestando. Acá están, miren, los subgéneros del ensayo. Vamos a estar hablando de este tipo de ensayos. Acá están las preguntitas, las preguntitas de lo que nosotros vamos a estar, ¿verdad? De acá es donde les vamos a sacar las preguntas. Así que si usted no tiene a la mano ese libro de texto, no va a poder responder. Muy bien. Entonces, para poder iniciar ya de manera oficial con la clase, vamos a realizar, como siempre, la lectura mecánica. Y si usted ya tiene a la mano su obra, lo voy a invitar a que se ubique en la página 14 y ya son las 5.45 a.m. Recordemos que acá se nos va a dar un tiempo de forma cronológica. Todos los sucesos los va a contar a las 5.45. Un día le iba a tirar una piedra a un sapo. Entonces conocí la voz de la conciencia. Vine y levanté la mano. Acababa de cumplir los 12 años. Lo recuerdo, acá está recordando, ¿verdad? Lo recuerdo porque en esa época me dice, mujer, me llegó el cambio. Acá no está explícitamente, pero nosotros podemos sacar una inferencia. ¿Cuál inferencia, señor? La inferencia, ¿verdad? De que le llegó la menstruación. Entonces a partir de la llegada de la menstruación, su cuerpo empezó a sufrir cambios. Entonces por eso que dice ahora, se hizo mujer. Me disponí a tirar la piedra cuando oí la voz de la conciencia. Una voz que me dijo, no le tires la piedra al sapo. ¿Qué te está haciendo el pobre? Yo me quedé como paralizada. Así me di cuenta de esa voz que viene de adentro. Esa voz no nos pertenece. Sentí un poco de miedo y la relacioné con la voz, la voz con el castigo. No ves que es pecado, me dijo, y la piedra se me fue para atrás. Por poco me cae en la nuca dentro del vestido, pues oyendo la voz y la mano, se mantuvo alzada con la piedra y así fui soltando y se me fueron aflojando los dedos. Esa voz va con uno. Si hasta cuando estamos dormidos nos habla, hasta a la par, está a la par vigilándolos. Por eso a la hora de estar dormidos se nos oye sollozar. Verdaderamente estamos sollozando. La voz de la conciencia es el sueño mismo o mejor dicho, no es el sueño. Solo se parece en los sueños, se ven las cosas, color de chocolate, pero la voz de la conciencia es severa. No tiene nada agradable. Esa voz es para regañar. No hagas esto. ¿Qué hace esto? No lo hagas porque es pecado. Falta de libertad, pues. Y cuando la piedra se me fue para atrás, el sapo salió corriendo, saltando, chubulú, cayó en un charco de agua verde. El gran salto me dio tremendo susto. Si le tiras la piedra al sapo, me dijo la voz de la conciencia, te vas a echar leche y se te seca el pellejo. Se te hace el pellejo como el del sapo arrugado y asqueroso. Bueno, la voz de la conciencia le hace favores a uno, pero son favores que nadie está pidiendo. Una de las cosas buenas que me ocurrieron con la voz de la conciencia fue cuando tomó la forma de cadejo. Yo tenía que comprar unos bollos de pita del despío y por estar hablando se me hizo tarde y se vino la oscurana. Y vamos a encordelar la cama y se rompieron las pitas. Anda a comprarlas vos, pues yo he venido muy cansado. Así me dijo José, tenés que apurarte para que no se te haga tarde. Y medio tomé la toalla y salí corriendo al despío. Ay, don Sebas, hoy sí me agarro la noche y lo peor es que ni había pitas en la tienda. Esperé, Lupe, llévese este candil. Me lo manda mañana. No vaya a ser que se tuerce y se quiebre la pata en lo oscuro. Y vemos ahí, verdad, un lenguaje bastante coloquial. Cosas que puedan suceder en un día, vivir a una persona. Y esa persona, nuestra protagonista es la Lupe, ¿verdad? Y vamos a ver todo lo que le va a suceder en su día. Ahí lo que ella está haciendo primeramente es un recordatorio. Muy bien. Acá tenemos, mire, toma decisiones desde el corazón y usa tu cabeza para hacer que funcionen. El corazón y la cabeza. Toma las decisiones desde su corazón y usa tu cabeza para hacer que funcionen. Es una mezcla. Y vemos acá una imagen en la que se nos está presentando a nosotros dos caminos. Vamos a ver, ¿algún niño que nos pueda dar su reflexión sobre esta imagen? ¿Qué creen ustedes que significa esa imagen? ¿Algún voluntario o voluntaria? Vamos a ver. ¿Toma de decisiones? ¿Puede ser por el bien y el otro por el mal? Sí, excelente. ¿El bien o el mal? Usted va a tener que tomar las decisiones. Dice que hay muchos jóvenes que cuando se les induce a los vicios dicen, mis amigos. Pero quieras o no, al final quien tomó la decisión fue usted. Al final, usted puede buscar otros amigos. Si usted no se siente cómodo con sus amigos, busque otros amigos. Pero al final quien va a tomar la decisión va a ser cada uno de ustedes. Como cosas que sean positivas o cosas negativas. Pero las decisiones las van a estar tomando ustedes. Vaya, muy bien. Muy, muy bien. Entonces, es muy importante aprender a tomar esas decisiones. Entonces, espero que ya todos, todos, todos tengamos nuestro libro de texto ahí a la mano. Los subgéneros del ensayo es nuestro tema de este día. Y vamos a ocupar el libro. Que conste que les estoy diciendo con tiempo, ¿verdad? ¿Por qué, señor? Porque ahí ya está, ¿verdad? La clase. Ahí está la clase de la que vamos a estar hablando. Y vamos a ocupar nuestro libro de texto. Acá está. Para realizar, vamos a ver, juego en vivo. Acá está. Para poder realizar este juego. Y le voy a dar como que las reglas. La regla, ¿verdad? De este juego. Acá creo yo que vamos a poner este. Acá va. Entonces, la regla. Dice, sigue cada una de las indicaciones de tu docente. Solo un equipo podrá ser el ganador. Si el equipo no responde. Porque hay veces que yo ya tengo acá los equipos, ¿verdad? Ya los hicimos. Pero ahí me dice a mí que si el equipo, por A o B motivo, no responde. ¿Qué es lo que va a hacer? Tiene que retroceder dos casillas. Entonces, acá hay una serie de preguntas. No hay solo preguntas. Hay penitencias. En algunos casos va a tener que retroceder. En los otros va a tener que avanzar. Entonces, cada equipo, cada equipo va a tener que defender, defender. El equipo ganador le vamos a dar un punto en la actividad que acabamos de realizar. Ya sea en infografía o en lo del proyecto Steam. Así que vamos a ver cuál es al final el equipo ganador. Tenga la mano ahí su libro. Y no se le olvide. Si el equipo no responde, retrocede dos casillas. Y no solamente tiene que hablar el mismo. Por ejemplo, si Melanie participa en la otra pregunta, tiene que participar alguien más. No sobrecargar al mismo. No, tiene que participar todo el equipo. Porque todo el equipo va a caer ese un puntito, ¿verdad? Que le va a ayudar. Entonces, el equipo ganador, pónganse las pilas y este día vamos a ver cuál va a ser de ustedes. Así que pongámonos las pilas, por favor. Antes de iniciar, voy a repetir la última vez cómo han quedado formados. Equipo número uno, el ocho, el nueve, el diez, el cinco, el once, el dieciocho, el tres. Y ellos, no se les olvide, ustedes van a ser el equipo, el ganso. Yo veo que es un ganso, ¿verdad? O sea, alguien que me, como es como un pato. No sé, ¿me confirma si es un pato, si es un pato, un ganso? Este muñequito, ¿qué es? ¿Es un patito o es un ganso? Es un ganso, señor. Ganso, señor. Equipo número uno, el equipo ganso. Señor, ¿en qué página estaba del libro? Página del libro. Espérenme, aquí se los anoté también. Ahorita se los di. Vaya, ahí se los acabo de mandar también ahí en el chat, por si alguien quería saber, de la página doscientos dieciocho a la doscientos veintidós. Vaya, el equipo ganso es el número uno. Bueno, el equipo número dos va a estar formado por el veinticuatro, el veintisiete, el veintiséis, el dos, el trece y el veinte. Y ustedes son, miren, este no sé si es un perrito. Yo le voy a poner el equipo perrito. Son los animales que ya me da la plantilla, porque esto no lo he buscado yo, ya estaba. Tenemos el equipo número tres, que va a ser el cuatro, el siete, el quince, el diecisiete, el dieciséis, el uno y el dos, que va a ser el equipo cerdito, todo un cerdito ahí. Y tenemos el equipo número cuatro, es el seis, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho, que va a ser el equipo gato. Ese es el equipo uno, el ganso, equipo dos es el perrito, equipo tres el cerdito y el equipo número cuatro van a ser el gato. Vaya. Reglas, repito la última vez antes de poder iniciar. Si no responden, si no realizan la penitencia o lo que esté ahí, van a tener que retroceder dos casillas, dos casillas cada vez que alguien, ¿verdad?, del equipo no conteste. Todos van a tener que defender su equipo. Estamos acá de forma virtual, ¿verdad?, pero cada niño tiene que estar muy al pendiente de su equipo. También, yo sé que hay niños que no tienen micrófono, entonces me lo van a poder enviar la respuesta por medio de un mensajito acá en el chat del grupo. Por ahí me lo va a poder enviar. Vaya, yo acá tengo un dado, creo que ahí se fijan en este dado, yo le voy a dar clic y ahí empieza a girar. Y cuando yo detenga el dado, en el número que quede, así vamos a ir avanzando. Puede que usted, nosotros iremos al dado y que no le salga ninguna, verdad, alguna pregunta. O que a la primera ya le salió pregunta. Eso va a depender, ¿verdad?, del dado. Antes de iniciar, antes de poder iniciar, ¿hay alguna pregunta? Sí, señor. ¿Qué significa en la casilla gris el dedito para abajo? Esto lo vamos a descubrir cuando lleguemos por ahí, ahí dice peligro. En cada una de estas hay algo, hay algo. Nosotros le vamos a dar clic y lo vamos a descubrir. Así como hay recompensas, hay peligro también. Y el por dos, que avanza por dos, la casilla. No, ahí le vamos a dar clic y nosotros vamos a tener que descubrir qué es lo que hay acá. No es que vamos a ir avanzando, no. Ahí vamos a descubrir cuando le damos clic. No les quiero adelantar, porque cada equipo va a tener que irlo descubriendo. Cada equipo lo va a tener que descubrir qué es lo que pasa, qué es lo que hay en cada una de esas casillas. Pero eso no se los quiero adelantar todavía. Ya lo vamos a descubrir. Vaya, muy bien. ¿Otra preguntita? ¿Otra preguntita? Pues ya no hay preguntita. Si iniciamos entonces con nuestro juego. No se les olvide, ¿verdad? Acá, ubicarnos en nuestro libro de texto. A partir de la página 218. Desde la página 218 hasta la página 222. Hasta acá, ¿verdad? ¿De dónde vienen esas preguntitas? Vale, vamos con el equipo número uno entonces. Equipo número uno. Miren, ahí está girando, girando, girando. Y le voy a dar. Y él solito se detuvo, miren. Dice que tiene que avanzar. ¿Cuántas casillas? Seis. Seis. Vamos a ver. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. No le salió nada. Acá en la sexta no hay nada. Entonces, no hay preguntas. Vamos a ver para el equipo del perrito. Otra cosa que el seis solamente una vez me va a poder salir. Para tener, para ser un poco más justo. Acá le han salido dos. Sí hay algo. Uno, dos. Este equipo tiene algo por ahí. Vamos a ver qué es lo que tiene. Explica en qué consiste un ensayo literario. Vamos a ver a alguien del equipo que nos pueda responder en qué consiste un ensayo literario. Si el equipo no responde, tiene que retroceder. Vamos a ver. Equipo número dos. Stephanie. Yo. Dele, mamá. Creo que alguien más se va a hablar. No sé si sigo yo. No, dale. Es un ensayo que intenta explicar de forma personal y desinteresada algún tema. Valga la redundancia, literal. Ya sea un poema, una novela o un cuento. Excelente. ¿Número de lista, mamá? Trece. Trece. Dale, voy a poner ya un círculo que eso significa que ya participó. Y ahí se nos decía, mire, lo que la niña, el ensayo que aspira a ser literatura. Toda esa literatura, ¿verdad? Usted se fija. Dentro del ensayo nosotros teníamos ahí, por ejemplo, pan y revólver. Leer y escribir, teníamos el mínimo vital. Entonces, ¿qué pasa con esos ensayos? Ya que es producto de un esfuerzo estilístico en primera instancia. En un ensayo nosotros veíamos que el escritor podía dar su opinión. Además que es una expresión escrita en prosa y una conjugación en primera persona. Y nuestro libro de texto también nos da un ejemplo. El ejemplo se llama Avatares de la felicidad y la justicia. El hombre se ha movido siempre por dos aspiraciones irremediables e irremediablemente vanas. La felicidad y la justicia. Y si vemos primero a bordo un tema universal. ¿Por qué, señor? Veamos el título. Felicidad y justicia son títulos universales. Entonces, el ensayo literario primeramente nos va a abarcar a nosotros un tema general, un tema universal. Su estructura corresponde a una tesis. ¿Por qué? Porque yo voy a tener una idea principal. Una idea principal que dentro de mi ensayo literario se va a tener que defender. Se va a tener que defender a través de argumentos. Presente, dice, los criterios del autor sobre el tema. El autor va a presentar sus propios criterios. Es subjetivo, no para su opinión, su punto de vista y usa recursos estilísticos. Se puede auxiliar de alguna figura literaria para poder responder. Vaya, vamos bien. Vamos bien. El equipo número dos no ha perdido. Le tocó pregunta, pero lo hicieron perfecto. Vamos a ver acá. Dos. Dos, dos, dos. Uno, dos. Entonces, la misma pregunta para el equipo número tres. Explique en qué consiste el ensayo literario. ¿Quién lo va a responder del equipo número tres? ¿Puedo yo, señor? Sí. Es una forma de expresión que está descrita en prosa y su conjugación está en primera persona. Es una comunicación personal y desinteresada. Muy bien, ¿verdad? Está escrito en prosa y vemos que ahí pertenece dentro del género de la literatura. Número uno, ¿verdad, Fernando? Sí. Vale, aquí ya estoy yo poniendo, ¿verdad? Los que están participando para que no se repitan. Vaya, vamos ahí con el equipo gatito. El equipo gato. Miren. Uno. Vamos a avanzar uno. Recordemos que el equipo que va en primer lugar, pero ellos ya no le puede volver a salir el seis. Si le sale el seis, lo vamos a volver a jugar el dado. Esto es para dar, ¿verdad? Un poco más de balance. Vamos con el equipo ganso. Vamos a ver si le llega a salir algo. Dos. Hay algo ahí. Uno. Dos. Hay algo. Vamos a descubrir en esta sorpresa. Menciona algunos ejemplos de ensayos literarios. Vamos a ver. Si no contestan, retroceden dos. ¿Cuáles pueden ser esos ejemplos del ensayo literario? Sí, yo contesto yo. Número diez. Sí. Está el ensayo filosófico, psicológico, social, político e histórico. No sé si me faltan más. Vaya, ahí usted nos estaba hablando un poco sobre, usted no nos mencionó, mamá, todos los subgéneros, ¿verdad? Los subgéneros, la clasificación del ensayo. Y está bien. Pero ya ejemplos, ejemplos de ensayos literarios. El nombre de los ensayos. Y acabamos de leer varios. El mínimo vital. El mínimo vital. ¿Qué más? Y el dinero maldito. El dinero maldito, también, ¿verdad? Leer y escribir, también. Entonces, ellos, eso forman parte de, ya de los ejemplos en sí, de los ensayos de tipo literario. Esos son ensayos literarios. Vaya, vamos muy bien. En el equipo contestó. Eso significa que no es. Hola. Una pregunta. ¿En qué número iba el, en qué grupo iba el número 21? 21. Es que la sacó de la clase. 4. El equipo 4 está conformado por el 6, el 14, el 19, 21, 22, 23, 25 y 28. Son el equipo gato, gatito. Vaya, muy bien. Voy acá, voy a dar, vamos, entonces ya pasó el equipo ganso, vamos con el equipo del perrito y le acaban de salir 5. Vamos a ver, permítame, 5, 1, 2, 3, 4, 5. No tienen nada, eso significa que no van a contestar. Vamos con el equipo cerdito. Vamos a ver qué es lo que le sale al equipo 4. 4. 1, 2, 3, 4. Tampoco tiene nada, se ha salvado. Vamos con el equipo gatito. A este equipo, ¿verdad? Miren, ya tiene su primer 6. El equipo 4 ya no le va a poder salir el 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si no me equivoco, en este no hay nada, entonces no tiene el equipo 6. El equipo 4 en esta ronda no tiene pregunta. Pero acá hemos dejado una. Dice, menciona las características de los ensayos literarios. Como esta no le salió a ningún equipo, entonces ahí en el libro de texto, en la página 218, ahí aparece. Una de las, y yo se los mencionaba, esos temas universales, esos temas generales, temas de interés común para toda la humanidad. Y un tema general puede ser la felicidad, hablar de la justicia. Son temas generales. Ya un tema en específico, que eso no lo toca, pero para contrarrestar, un tema en específico puede ser, digamos así, la deserción escolar en El Salvador. Y ya estamos, ¿verdad? No estamos hablando de un tema general, sino que hay algo más en específico. Otra de las características que tenemos que tener claro va a ser la estructura, que siempre se nos va a presentar la tesis. La idea principal que se va a tener que defender a lo largo de mi ensayo. Y como ya lo hemos venido hablando también, el escritor va a poder dar su opinión, su aporte, su punto de vista, según lo que él considere que es lo correcto. Y por último, ¿verdad? Se van a utilizar ciertos recursos para poder embellecer este tipo de ensayos literarios. Vaya, vamos a la tercera ronda. Vamos a ver cómo quedamos en esta tercera ronda. Y iniciaríamos siempre con el equipo ganso. Vamos a ver cuatro. El equipo ganso le acaba de salir un cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No, no hay preguntas acá. Vamos con el equipo del perrito. Vamos a ver qué es lo que me le sale. Otro cuatro. El equipo le acaba de salir un cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos con el equipo del cerdito. Vamos a ver qué es lo que me le sale a ellos, a este equipo. Cuatro. Miren, hoy a todos les ha salido cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y no hay nada. Y vamos, ¿verdad? Por último, con el equipo del gatito. Vamos a ver qué es lo que le sale. Dos. Uno, dos. Miren ahí, como que en filita, ¿verdad? Están quedando ahí en esa ronda. Acá había, menciono ejemplos de ensayos literarios, pero esto sí, ya lo mencionábamos para los tres grandes que nosotros leímos durante este periodo. Esos ensayos que nos plasmaban una situación difícil que estaba sucediendo en su momento, que eran un tanto reales, pero también no dejaban de poner, ¿verdad? La opinión del autor, del escritor. Vamos a ir a la siguiente ronda. Vamos a irnos ahí con el equipo ganso. Cuatro. Miren, otra vez les salió cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Hay algo ahí. Equipo número uno. Prepárese. Explica en qué consiste un ensayo filosófico. Del equipo número uno, que no sea el diez, ¿quién va a contestar? Equipo número uno. Explica en qué consiste un ensayo filosófico. Si no contesta, retroceda en dos pasillas. Puede contestar el ocho, el nueve, el cinco, el once, el dieciocho o el tres. Señor, yo, 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 yo. Vale, dale, papá. Trata sobre un tema propio de la filosofía y se escribe desde un punto de vista crítico y reflexivo. Muy bien, excelente. Ahí nos daba, ¿verdad? Un tema ya sea un poco más filosóficos. Un poco más de tipo pensante. Miren, dentro de la filosofía, se hacen esas grandes preguntas que ayer una niña, ¿verdad? ¿Existirá vida después de la muerte? De eso se encarga en este tipo de ensayos filosóficos. Poder averiguar o poder conocer esas preguntas que para muchos puede llegar a ser un misterio. Escribe desde un punto de vista crítico y reflexivo. Aborde ideas relativas a la condición humana. Tratando de explicar temas que profundicen en la vida. ¿Qué pasará con el alma después que el cuerpo muere? Y eso, esa pregunta, ¿verdad? O en dónde me encontraba antes de nacer. Entonces, los ensayos filosóficos se van, digámoslo así, que por esta temática tratan de frustraciones o logros de una persona. Pueden llegar a tocar también este tipo de temas. No es necesario que tenga opiniones concretas ni un tema definido para abordar. Y deben mostrar argumentos claros para poderlo defender. Y ahí, ¿verdad? Eso era con respecto al ensayo filosófico. Vamos con el equipo del perrito. Miren. Uno le salió. Uno. El equipo del perrito. Uno. Vamos con el equipo del cerdito. Vamos a ver qué es lo que le sale. Uno. Hace un momento estaban saliendo los cuatro. Ya están saliendo los unos. Y vamos con el equipo del gatito. Seis. Pero el equipo gatito ya le había salido el seis. Así que ya no le puede... Yo les decía, no les pueden salir dos veces el seis para dar más oportunidades. Tiene tres. Tres puntitos. Uno, dos, tres. Y si no me equivoco, en este tres no hay nada. Miren, en esta ronda podemos observar como el equipo del ganso. El equipo ganso ha tomado la delantera. Y hoy vamos a ver si ellos se logran coronar como el primer lugar. Tres. Vamos a ver tres. Uno, dos, tres. No hay nada. Vamos con el equipo del perrito. Uno. Y acá hay algo. Y que no han salido las penitencias. Aquí está la primera. Acá está la primera. Del equipo del perrito. Veinticuatro, veintisiete, veintiséis, dos y veinte. ¿Quién? Ahí tendrían que alargar esa imagen. ¿Quién va a leer eso de forma rápida? Marilu. Yo voy a intentar. Dele, pues, vamos. Espérame, señor. Solo que quiero como lo hago un poquito más grande, porque no me sale tan grande. Vale, perfecto. La señorita. Bueno. María Chuchena techaba su choza. Y su techador que por ahí pasaba, le dijo, María Chuchena, tú te echas tu choza o te echas la jena. Ni te echo mi choza, ni te echo la jena, que te echo la choza de María Chuchena. Muy bien, excelente. Número de lista. Dieciséis. Dieciséis. A ver si estamos con el equipo cerdito, ¿verdad? Es el veintiséis, señor, ¿qué pasó? El perrito. Ya estaba escuchando mal yo. Vale. Ya participó, ¿verdad? Y mire bien, ahí lo decía. María Chuchena techaba su choza. En su techador que ahí pasaba, le dijo, María Chuchena, tú te echas tu choza o te echas la jena. Ni te echo mi choza, ni te echo la jena. Que te echo la choza de María Chuchena. Entonces, yo le decía. Acá no es solo preguntas. Y lo va a ir descubriendo. Hay penitencias. Hay en los que va a tener que cantar. Y yo le pongo la canción. No es que usted la va a elegir. Yo ya le pongo la canción. Acá. En lo que le salga al equipo, ¿verdad? Ahí estamos ya con el equipo perrito. Hoy vamos con el equipo cerdito. Vamos a ver qué es lo que le sale a este equipo. Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Tiene algo. Explica en qué consiste un ensayo filosófico. Vamos a ver del equipo cerdito. ¿Quién nos lo va a contestar? Yo enseño. Vamos, Melanie. Es sobre un tema propio de la filosofía. Y se escribe desde un punto de vista crítico y reflexivo. Excelente. Muy bien. Y ahí nos decía algo muy importante. Desde un punto de vista crítico. Desde un punto de vista reflexivo. ¿Verdad? Llevarlo a la reflexión. Por ejemplo, anteriormente, todo eso inexplicable fue que empezaron a crearse los mitos. Lo inexplicable hace mucho, pero mucho tiempo. Por ejemplo, ¿por qué llueve? O ¿por qué se escuchan truenos? Entonces, todas esas preguntas. Pero la filosofía se encarga un poco, ¿verdad? Por eso de filosofar, de pensar, de ir más allá. Vaya muy bien. Ahí ya estamos con el equipo cerdito. Vamos a ir con el equipo gato. Vamos a ver qué es lo que le sale a este grupo. Seis. Miren, este equipo está con todo, pero ya solamente es una vez. Le volvió a salir el seis. Vamos a volver aquí a darle clic. Vamos a ver cuánto me les cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver. El equipo del gatito, si no retroceden dos. Seis, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho. Que expliquen qué es un ensayo filosófico. Yo, señor. Me vele. El ensayo filosófico trata campos de la ciencia o el arte y temas de la filosofía, también desde un punto de vista reflexivo y crítico. Excelente, ¿verdad? Y puede llegar a tocar temas diversos el arte. Hay bastante. Regálenme su número de lista para ponerle aquí un... ¿Qué ya participó? Veintiuno. Veintiuno. Acá está. Muy bien. Ahí ya participó el número veintiuno. Vaya, vamos a... Entonces, ya terminamos. Vamos a iniciar nuevamente con el equipo ganso. Vamos a ver qué es lo que le sale. El equipo ganso. Uno. Avanza uno el equipo ganso. Vamos con el equipo del perrito. Vamos a ver qué le sale a este equipo. Dos. El del perrito. Acá está. Uno. Dos. Mire, se ha quedado atrás el del perrito. Vamos con el del cerdito. Y acá puede suceder de todo. Porque más adelante hay retrocesos. Tres. Tres. Le tocaba el del cerdito, ¿verdad? Uno. Dos. Tres. Casi, casi, ¿verdad? Había algo por ahí, pero no le tocó. Hoy vamos con el... Después del cerdito va el equipo del gato. Vamos a ver qué le sale a este equipo. Dos. El del gatito. Uno. Permítanme que no lo puedo arrastrar. Uno. Dos. Tiene algo. Tiene algo este equipo. Miren, acá está. ¿Quién va a ser el voluntario? ¿Quién va a ser el voluntario? Vamos a ver. O van a retroceder dos casillas. ¿Quién va a cantar ahí la bacalula? ¿Nadie? Seis, catorce, diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho. ¿Nadie? ¿Le da pena al equipo? ¿Van a perder dos casillas? ¿Van a retroceder? Pregunto, ¿van a cumplir con la penitencia o no equipo número cuatro? Señor, y se pueden robar puntos, digamos, si uno de nuestro equipo canta, se los puede dar a ella. Sí, señor. Eso no lo discutimos al inicio, piensa, si lo hubiéramos discutido, lo hubiéramos... Pero se puede. Una regla agregada a la mitad del juego. Queda bien. Vamos a ver. Entonces, el equipo... Equipo uno, señor, yo la canto. No, no, no. Yo dije, yo dije... Ya perdieron su turno, equipo uno. Ya estuvo. Nosotros, digo, primero. No, porque yo pregunté. Equipo cuatro. Preguntaste. Equipo dos. Uno. Ahí están peleando el uno y el dos. Equipo cuatro. ¿Va a cantar o no el equipo cuatro? Seis. Catorce. Diecinueve. Veintidós. Veintitrés. Veinticinco. Veinticinco. Veintiocho. El seis es Frida. El catorce, Violeta, creo que no está. El diecinueve es Fernanda. El veintidós, María José. Veintitrés, Leslie. Veinticinco, Ronald. Creo que no está. Y el veintiocho es Larisa. Igual. Vale. No van a cantar. Señor. Sí. Frida se salió por unos problemas de internet. Por problemas de internet se nos ha descontado. El seis se salió. Vale. De otro momentito me lo dicen. Vale. Entonces este equipo no va a contestar. Va a perder dos puntos. Vamos a contar hasta cinco. Si no, nos va a perder. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Perdió el equipo del gatito. Nadie lo quiso hacer. ¿Dónde está el gatito? Una. Dos. Aquí tienen algo otra vez. Mire. Vamos a ver. El equipo del gatito. ¿En qué consiste un ensayo filosófico? Si no van a tener que retroceder otras dos. ¿En qué consiste un ensayo filosófico? ¿Alguien va a contestar de ese equipo? Equipo número cuatro. Equipo número cuatro. Vamos a contar otra vez. Uno. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Vuelven a retroceder. Este equipo tiene que ponerse las pilas. Ya no quieren participar. Una. Dos. Aquí retrocedemos. Y volvemos a iniciar. Con el equipo del ganso. Vamos a ver. Vamos a dar aquí el clic. Vamos a ver que le sale cuatro. Fíjense que este equipo casi no ha participado mucho. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Logró avanzar cuatro y no le sale nada. Este equipo, verdad, como a lo buen salvadoreño, como que se ha bañado ahí con rusa. Porque no le sale pregunta. Vamos a ver el equipo del perrito. Dos. Uno. Dos. Se han salvado porque no cajeron aquí. Si hubieran así, pero no. Vamos a ver después del perrito. Va el cerdito. Vamos a ver que le sale el equipo del cerdito. Seis. Y el equipo del cerdito no le había salido ninguna vez el seis. Así que va a tener que adelantar seis. Y yo creo que con esto le va a ir ganando al ganso. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Yo se los dije acá. Muchas cosas pueden suceder. Y entre más avanza se va a poner más difícil la cosa. Vaya. Y vamos con el equipo del gatito. Póngaseme las pilas este equipo del gatito. Cuatro. Una. Dos. Tres. Cuatro. Yo creo que nos va a suceder lo mismo. No van a querer cantar. Pregunto. Porque si no voy a retroceder otra vez. Quizás el juego ya lo hace para que se anime a alguien de los integrantes a cantar. Pregunto. ¿Van a cantar? ¿El equipo número cuatro? Equipo número cuatro. ¿Va a cantar? Sí. Sí. Creo que alguien de los que aquí tengo, ¿verdad? Cualquiera. Seño que se pueda robar puntos. En la próxima lo vamos a hacer así. Vamos a programar uno, ¿verdad? Para la próxima en la que sí se puedan robar esos puntitos. Seño, ¿quiénes son los del equipo del gato? Lo repito nuevamente. Nuevamente, seis, catorce, diecinueve, veintiuno, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho. Vamos a contar hasta cinco. Si no, voy a retroceder dos. Y ahí hay otra pregunta. Y si no, voy a retroceder dos. Vamos a contar hasta cinco. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. Retrocedemos dos. Vaya, alguien nuevamente va a contestar la pregunta sobre qué es un ensayo filosófico del equipo. ¿Qué es un ensayo filosófico? ¿Qué es un ensayo filosófico? Vaya, uno, dos, tres. Es un tema propio filosófico que trata temas reflexivos y críticos. Excelente, ¿Usted es el veintiuno? Sí, señor. Vaya, muy bien. Dice que solo usted lo está defendiendo el equipo, ¿verdad? Yo no sé si los demás no están y si este equipo, porque solamente está la única ahí, ¿verdad? Que lo ha estado defendiendo. Muy bien. Vaya, vamos a ir entonces con el equipo del ganso. Vamos a ver si siguen con esa misma cuatro. Ellos han tenido bastante suerte. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ir con el equipo del perrito a ver si continúa esa suerte. Uno. Ay, a este sí le tocó. Yo, 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 yo. No, yeah. Vamos, ¿eh? Señor, pero ponga en grande la letra porque no leo bien. Ay, cállate. Ya la puse, mi niño. Es un cabello. Solo que no salió la letra, ¿verdad? Ahí está. Ahí está, ahí está. Ay, no, qué vergüenza, pero quiero el punto. Vamos. Tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola, y hace mu. La vaca Lola, la vaca Lola. Tiene cabeza y tiene cola, la vaca Lola. La vaca Lola, tiene cabeza y tiene cola, y hace mu. Ahí lo vamos a dejar. Excelente. Miren, así se defiende. Así se defiende el equipo, ¿verdad? Ah, muy bien. Era el equipo perrito. Dígame su número de lista, mamá. Número de lista. Dos. Dos. Miren, este equipo es el que más ha participado. O sea, ahorita es el que más ha participado, es el equipo del perrito. Vaya, muy bien. Vamos a continuar. Vamos con el equipo del cerdito. Vamos con ese equipo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Es que a estos equipos no me les sale pregunta. Después vamos con el equipo del gatito. Tiene seis, pero miren. Y este ha estado bien suertudo porque le han salido varios seis. Tres. Tres, tres, tres. Vamos a ver. Yo creo que vuelven. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Vamos con el equipo del ganso nuevamente. Uno. Uno. Vamos con el equipo del perrito. Miren. No, no avanzaron. Yo no sé este dadito, ¿verdad? Vamos con el equipo del gato. Dos. Uno. Dos. Casi, casi. Se hubieran quedado aquí si había una sorpresa. Vamos con el ganso uno. Hoy sí. Hoy sí les ha salido algo al equipo del ganso. Vamos a ver qué es lo que les sale. Que es un ensayo político. El equipo del ganso que no había participado. Ha participado solo una niña o niño, no sé. El número diez. ¿Quién va a contestar? No puedo contestar el diez. No sé. Vale, dale. Este, la temática gira en torno al que hacer los sistemas políticos imperantes en una sociedad, dando explicaciones sobre problemas centrales en la política. Excelente. ¿Regáreme su número de lista? Cinco, señor. Cinco. Bueno, equipo número uno, ya participó el número cinco. Ahí nos decía, ¿verdad?, sobre la política. Hoy en día podemos hacer un ensayo sobre la política, podemos dar nuestra opinión, ¿verdad? Si está usted a favor de todo lo que ha hecho este gobierno, ¿verdad?, de nuevas ideas, junto con el presidente, si está en contra, no sé. Usted puede crear este tipo de ensayos ya con temas políticos. Si está de acuerdo, ¿verdad?, en las nuevas implementaciones o no está de acuerdo. Entonces, así se puede hacer. Vamos con el equipo del perrito. Vamos a ver. Este es el único equipo que no le ha caído el seis. Mira. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Ahí les acaba ya el seis, 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 seis. Hoy vamos con el equipo del cerdito. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Este equipo también solo ha participado el uno. Mire que han tenido bastante suerte. No les ha salido muchas preguntas. Vamos a continuar. Acá lo voy a poner un poquito más grande. Vamos a continuar con el equipo del gatito. Vamos a ver qué le sale al equipo del gato. Tres. Uno, dos, tres. Ahí estamos. Vamos con el equipo del ganso. Ahí dice la nueva ronda. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No le sale nada de pregunta. El equipo del perrito, vamos a ver cómo le ven esta ronda. Tres. Ya no le salió. Dos y tres. El del gatito. Vamos a ver. Vamos a ver. Uno. Y así es como vamos, ¿verdad? Quiero ver acá. ¿Qué es lo que había? Y acá no lo hemos abierto, ¿verdad? Que dice sorpresa. ¿En qué consiste el ensayo psicológico? Esa era la pregunta. Esta pregunta la vamos a tener que responder porque nadie lo ha comentado. En él se enfocan y desarrollan aspectos relacionados a la conducta humana. Muchas veces los seres humanos pasamos por situaciones difíciles en nuestra vida. Y se explica toda esa conducta, la conducta del ser humano. Dice, funcionamiento de la mente y su desarrollo. Las emociones, pensamientos, los prejuicios, las actitudes, los sentimientos y los valores. Entonces, un ensayo psicológico se va a enfocar en eso. Y aquí tenemos un ejemplo, se lo voy a leer. Dice, don Juan. Don Juan, me interesa. No ya como ejemplar de una variedad de la fauna amorosa, sino más que todo por su prestigio de mito. Por haber sido manantial de tantas creaciones literarias. Por el mismo equívoco, espejismo de su personalidad. Está hablando de la personalidad de quién, señor? Personalidad porque los don Juanes. Y qué es lo que se dice de la personalidad de, o a alguien que se le dice a usted, o usted, vos, no sé cómo lo traten a su amigo. Tú, tú eres un gran don Juan. ¿Cómo se le, por qué se le llama así a estas personas? Porque aquí está hablando de la personalidad de los don Juanes. ¿Quiénes son los don Juanes? Los mujeriegos o coquetos. Muy bien. Esta es la respuesta correcta. Los don Juanes van a ser aquellos para que son mujeriegos o coquetos. Que le hablan a una niña, llevándola a la juventud. Y al ratito ya le están hablando a la otra niña también bonito. Le escriben a una, digámoslo así, a las siete, a las siete y media le están escribiendo. Entonces acá está hablando un poco sobre la personalidad de ese tipo de personas. Y no solo hay don Juanes, también hay niñas que son así. Vale, dice don Juanes que la vida o mi profesión trajeron a mí, eran personas excelentes. De una vanidad teatral y agradable cuando hablaban de sus aventuras. Todas esas aventuras que tenía ver a esta persona el don Juan. Y por todos los demás, amigos, impecables y de singular cordialidad. Don Juan era el símbolo de conquistador de mujeres. Y acá lo acaba de mencionar, don Juan, un conquistador de mujeres. A mi entender, un símbolo falso, como otros muchos símbolos, pero sea falso o verdadero, ha presentado una realidad, todo un juego teatral, aventurero y romántico. Entonces acá estamos hablando de este tipo de personalidad. Muy bien. ¿Con qué equipo vamos, niños? ¿Con qué equipo vamos? Con el del ganso, porque pasó el gatito. Volvemos a empezar. Vaya, muy bien. Entonces vamos con el del ganso. Ya se me había olvidado. Vaya, vamos a ver qué le sale ahí al equipo ganso. Que lo sigo reiterando, ha tenido mucha suerte. Le toca el cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No le vuelve a salir nada. Y eso ya es suerte del equipo. Vamos a ver con el equipo del perrito. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Se han salvado, casi, casi. Vamos a ver con el equipo del cerdito. Cuatro, uno, dos, tres, cuatro. Yo siento que estos dos han sido como que los más favorecidos, estos dos equipos. Así lo siento yo. Vamos con el equipo del cerdito. No, pero después del ganso, iba el equipo del perro. Y no, ya le dimos, no. Falta todavía el perrito. Ah. No, sí le dio, sí. Ah, vaya. Es que no me vi, no vi bien. Ajá, yo me acuerdo que el perrito estaba como por acá. Y avanzamos. Vaya, vamos con el ganso nuevamente, porque ya avanzamos los cinco del equipo gatito. Si yo me llevo a confundir, dígamelo acá. Pero estamos incluso grabando. Tres, uno, dos, tres. Miren, pues tiene una suerte este equipo. Mucha suerte. Vamos con el del perrito. Uno. Miren el del perrito. ¿Qué es lo que les digo? Como que hay grupos que tienen más suerte que otros. Vamos con el del cerdito. Uno. Vamos con el del gatito. Ahí ya es la suerte del dado. Seis. Que ya, miren, que este sí le ha salido varios seis. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. El equipo gatito tiene algo. Tiene una sorpresa. Miren, adelanta dos casillas. Uno. Dos. El equipo ganso. Vamos con el equipo ganso. Tres. Tres. Uno. Dos. Tres. Se vuelven a salvar. Miren. Pasan a la par de las preguntas, pero donde ellos ya no están las preguntitas. Vamos con el perrito. Seis. Ya decíamos que ya le salió una vez el seis a este equipo. Dos. Uno. Dos. Vamos con el equipo cerdito. Cerdito. Cuatro. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Vamos con el equipo gatito. Vamos con el equipo gatito. Uno. Uno. Y volvemos a empezar. Vamos a ver. Y este ya lo habíamos, que es un ensayo político. Sí, sí, ya lo habíamos contestado. Porque no quiero que se nos quede ninguna pregunta para ir sin contestar. Ahí vamos con el equipo ganso, ¿verdad? Vamos a empezar. Cinco. El equipo ganso, ¿verdad? Sí, volvemos a empezar. Uno. Dos. Tres. Hoy sí le salió algo. Este equipo es el que ha tenido más penitencia. La penitencia para el equipo número uno del ganso. ¿Quién nos va a recitar un poema? Equipo uno. Si no pierden dos casillas. Nueve. Once. Dieciocho. Y tres. Solo ellos. Nueve. Once. Dieciocho. Y tres. ¿Nadie? Un momentito, señor, por favor. Ahí están buscando un poema, ¿verdad? Tienen que recitarnos un poema el equipo del ganso. Puede ser el nueve, el once, el dieciocho o el tres. ¿Ya están listos? Sí, señor. Yo. Vale, dele, Nelson. La cuarentena es muy aburrida. No puedo salir a abrazar a mis amigos ni a mi familia. Lo único bueno es que en mi casa me quedo y puedo jugar cuando quiero. Muy bien. Y mire que nos está hablando un tema actual. Un poema sobre la cuarentena. ¿Número de lista, papá? El dieciocho. Dieciocho. Vale, ahí estamos ya. Ahí estamos ya. Vamos con el del perrito. Vamos a ver. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. No les aparece nada. Vamos a poner el cerdito. Uno. Y hay algo ahí. Hoy sí, le salió al equipo del cerdito. Vamos a ver qué es lo que hay. Si hay preguntas. A ver. No me sale. Ahí está. Explica qué es un ensayo religioso. ¿Cómo sabe? Desde el cerdito. Siete, quince, quince. Yo señalé. Yo señalé. Yo señalé. Yo señalé. Este habla sobre la espiritualidad, la dualidad, sobre el cuerpo y señalé los caminos que se pueden seguir para los valores religiosos. Y llama la reflexión y otras ideas que estén relacionadas a la religión y a la fe. Excelente. Excelente. Muy, muy bien. Ahí ya nos explicaba que nos habla sobre la espiritualidad. Ya este tipo de ensayo, los ensayos religiosos, ya también nos dejan una enseñanza moral. Lo correcto, lo que tenemos que hacer, ayudar al prójimo, mostrar esa compasión, afecto, si usted puede, ¿verdad? Brindarle todo el dinero. En este tipo de ensayos religiosos y también nos habla, ¿verdad? Sobre el castigo, si usted se porta mal, si usted anda en pecado. Entonces, nos deja una enseñanza moral que va a ir enfocado a realizar cosas buenas, a realizar cosas positivas, cosas que le ayuden, cosas con las que usted pueda salir adelante. Entonces, este tipo de ensayos religiosos tiene que ver bastante con la fe. La fe de poder creer, de creer, ¿verdad?, en un ser, en este ser supremo que lo puede llenar de muchas bendiciones a partir de la fe, de la convicción que usted tenga. Pero también, ¿verdad?, si uno hace cosas malas, también puede llegar a un castigo, el castigo divino. Vaya, muy bien. Entonces, estábamos con el equipo, ¿cuál es el equipo? El cerdito, ¿verdad? Vamos con el equipo gato. Vamos a ver ahí el equipo del gatito. Vamos a ver, a ver qué le sale el equipo ahí del gatito. Miren que el 6 le quiere salir, pero solo se puede una vez. 3, 1, 2, 3. Vamos con el equipo del ganso. Vamos a ver qué es lo que le sale el equipo del ganso. 4, 1, 2, 3, 4. Vamos con el equipo del perrito. 6, 6, 6, 6, 6, no. 6, 6, 6, 6, 6. Miren, oye, a él le están saliendo los puros 6, 6, 2, 1, 2. Hay algo ahí, hay algo. Vamos a ver qué es lo que le sale. Vaya, vaya, vaya. Y hoy, el equipo del perrito, ¿quién lo va a decir? Súper rápido. Yo. Dele. Oa. Espera. Jamás jamé jamón y jamás lo jamaré. El día la monja Gema mientras jamaba jamón en Jaén. Como jamás jamón Gema una monja de Jaén. Mientras gime, yo no jamo y jamás lo jamaré. Muy bien, ¿número de lista? 27. 27. Vaya, muy bien, ¿verdad? Y ahí estaba ese, como trabalengua con la J. No es muy común, si usted se ha fijado más que todo con la R. Jamás jamé jamón y jamás lo jamaré. Ese mío la monja Gema mientras jamaba jamón en Jaén. O sea, son ahí, intentarlo decir ahí en el menor tiempo posible. Ya estamos, ¿verdad? Si usted se fija la hora, ya estamos avanzados en el tiempo. Son exactamente las 2 y 17. Las 2 y 17. Espero yo que nos alcance el tiempo, ¿verdad? Para poder terminar. Ya casi, casi el equipo ganso, ¿verdad? Casi está llegando ya al final. Pero ahí hay penitencias, ahí hay penitencias. Vamos a ver entonces quiénes van a ser los ganadores. Ya estamos un poquito próximos a llegar al final. Vaya, muy bien. Y vamos entonces con el equipo del cerdito. Vamos a ver qué es lo que le sale al equipo cerdito. Vamos a ver este equipo que ha sido uno de los más afortunados, siento yo. 4, miren. 1, 2, 3, 4. Lograron pasar este peligro. Vamos a continuar con el equipo del perrito. Que a ellos me les ha tocado cantar, me les ha tocado 5. Y vamos a ver. 1, 2, 3, 4, 5. Se han salvado. Se han salvado. Vamos con el equipo del cerdito. 1, 1. Hoy sí no les fue muy bien en esta ronda. Vamos con el equipo del gatito. Vamos a ver cómo. 2, 1, 1, 2. También se salvaron. Vamos a ver en esta que es lo que decían. Este sí ya no salió. Vamos entonces en el equipo del ganso. 3, 1, 2, 3. Son los primeros en llegar a la meta, pero les vamos a hacer esta pregunta. Les vamos a hacer esta pregunta. ¿En qué consiste el ensayo económico? Están aquí. ¿En qué consiste el ensayo económico para llegar a la meta? Expone puntos de vista críticos relacionados con las actividades financieras del país. ¿Número de lista? 9. 9. Les estamos preguntando ahora por el ensayo de tipo económico, ¿verdad? Expone puntos de vista críticos. Todo eso relacionado con lo financiero, con lo económico. Mire, y es un tema súper delicado lo económico. Lo económico es un tema súper delicado. Muy bien, acá tenemos ya un ganador. Tenemos ya el equipo ganador. ¿Cuál es, señor? El equipo del ganso. Pero tengo dos niños que todavía no han pasado. ¿Está acá el 11 y el 3? Sí, señor. Aquí estoy. ¿Y el 3? Sí, señor. También. Vaya, ustedes les podemos poner una penitencia para que puedan ganar. Recuerden vos que tenían recompensa en primer lugar. Pero lo vamos a dejar ahí. Vamos a continuar. Acá los tengo pendientes. Vamos a terminar la ronda. No la podemos dejar así. Vamos con el equipo del perrito. Me le salió uno. El equipo lo he visto difícil. Vamos a ver el del cerdito. En la ronda anterior le salió uno. Hoy le sale cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Vamos a ver quiénes son los del segundo lugar. Vamos entonces con el equipo del tatito. Tres. Uno, dos, tres. El equipo del gatito explica que es un ensayo religioso. Repito los números. El equipo gato. Seis, catorce, diecinueve, veintidós, veintitrés, veinticinco y veintiocho. ¿Quién nos va a contestar? De esos números, ¿quiénes nos van a contestar? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Dios, señor. Dele. El ensayo religioso habla de una religión y mayormente se basa en Dios, haciendo críticas positivas o negativas de las religiones, de las distintas religiones. Muy bien, excelente. Número de lista. Veintiuno. Y continuamos, ¿verdad? Continuamos. Mire que sí ha estado ahí al pendiente defendiendo mucho a su equipo. Ya después vamos a ver por qué los demás no participaron. Número uno, le salió al ganso que ya no iba a participar. Vamos a ver el cerdito. El cerdito, vamos a ver que le sale tres. Uno, dos, tres. Ya no le hago pasar el peligro. Vamos a ver el perrito. El perrito tiene... Miren, el perrito iba antes. Antes, antes. Y hoy vamos con el gatito. Porque primero es el perrito, después el cerdito, después el gato. Tres. Vamos a ver. Uno, dos, tres. Vamos a ver. Ya estamos acercando a los segundos lugares. Vamos con el equipo del perrito. Perrito va primero y después el cerdito. No le puede salir seis. Ya lo decíamos. No le puede salir. Fíjense que siempre que sale un seis, el siguiente casi siempre es un seis. Aunque salen repetidas, ¿verdad? Cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y se avanzaron. Vamos a ver si el equipo del cerdito logra avanzar. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. El equipo del cerdito queda en segundo lugar. Y vamos a ver entre el perrito y el gatito. Vamos con el gato. Dos. Uno, dos. Vamos con el del perrito. Dos. Uno, dos. Vamos con el gatito. Vamos a terminar el juego. Vamos a terminar el juego. Lo vamos a terminar. Vamos a ver quién es, ¿verdad? Uno, dos. Vamos con el del perrito. Porque considero que no es bueno dejar así a los otros equipos. El equipo del perrito cayó acá y dice peligro retrocede dos casillas. Estuvo peligro. Estuvo peligro. Estuvo peligro. Estuvo peligro. Una, dos. Vamos con el del gatito. Dos. Uno, dos. Uno, dos, tres, cuatro. Y vamos con el gatito. El gatito. Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Vamos a ver si ya con esta ronda gana el perrito. Estuvo el tercer lugar o se queda en el último lugar. Tres. Uno, dos, tres. Han llegado a la meta y por ende, ¿verdad? El primer lugar, muchísimas felicidades. Que son el ocho, el nueve, el diez, el cinco, el once, el dieciocho y el tres. El segundo lugar se lo lleva el equipo cerdito. Y el tercer lugar se lo lleva el equipo perrito. Y el último lugar, el equipo gato. Vaya, muy bien. Pero antes de finalizar y dar por terminado, tengo dos niños que no han participado. Entonces, estos niños van a tener que participar. Porque si no participan, no se van a poder ganar, ¿verdad? Ahí el premio con el que van a contar. Acepto sugerencias. ¿Qué penitencia les podemos poner? Si aceptan sugerencias acá en el chat. O díganme qué penitencia les ponemos a estos niños. Vamos a aceptar las sugerencias ahí de sugerencias. ¿Qué canten? ¿Nos quedamos con qué canten los dos niños? Sí, qué canten. ¡Vaya! ¿Qué canten? ¡Cantar! Vaya, ya está decidido. Van a cantar. Ya los niños ya eligieron la penitencia. La penitencia que les han puesto es cantar. Vaya, muy bien. ¿Y qué van a cantar? No que sea una canción, ¿verdad? No, que sea una que no vaya a llevar un doble mensaje, un doble sentido. ¿Qué van a cantar? Díganme una, que sea una, si se puede infantil, alguna que no lleve un doble sentido, que no tenga malas expresiones. Sea una canción bonita que puedan cantar. Ajá. El patito Juan. El patito Juan nos han dedicado a decir. Ahí alguien más dijo algo, pero no le cansé de escuchar. Vamos a ver acá el video, video, videos. Y vamos a ver, los dos niños, que no lo canten, no se lo ganan. Así de simple. Y acá vamos a poner, ¿verdad? ¿Quiénes son? Ahí vamos. Vamos a ir. Número 11 y 3. Vaya, ahí vamos. Ay, no, lo va a ganar el 11 y 3. Señor, regrésenla de nuevo, por favor. Desde el inicio, por favor. Vale. Y lo vamos a hacer. El 11 y el 3. Que jodanse, que jodanse. 11 y 3. Si no, no se lo ganan. Encontré el patito Juan en la esquina de un saguán. Encontré el patito Juan en la esquina de un saguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar, un consejo sano yo te voy a dar. Hasta ahí. Vaya, el 11 se lo ganó. El 3 no participó. Creo que no lo quería. Me le dio penita al número 3. Vaya, muy bien. Aquí estoy, señor. ¿Hola? Aquí estoy. ¿No cantó, papá? ¿Ah? ¿No cantó? Yo no sé. ¿Va a cantar? No sé. Sí. ¿Cuál le pongo a usted? Ay, que no sé, señor. El pollo pío. Pollo y toquillo dicen por ahí. Vale, ahí vamos. Ahí vamos. Ahí vamos. Dice que ya lo iba a finalizar, porque yo pienso que es el último. Esto finalizamos ya. Usted es el último. El pollito pío, el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. En la gallina hay una gallina. En la gallina hay una gallina. La gallina corocó el pollito pío, el pollito pío, el pollito pío. hay también un gallo hay también un gallo el gallo corocó el pollito pío el pollito pío hasta ahí hasta ahí muy bien excelente el equipo uno el equipo uno es el ganador muchísimas felicidades y que es el equipo que logró llegar hasta la final tuvo suerte yo siento que aquí siempre me lo dicen ustedes no me lo han dicho pero yo siento que aquí también es un poco de suerte y de lo que ya le toque el tabo porque si se fijaban había un grupo que participaron más los niños por ejemplo tengo el de perrito participó cuatro veces el del cerdito tengo dos y el del gatito que fue el veintiuno el que más participó y el que más defendió entonces acá en este tipo de juego puede pasar lo que sea y no es que no lo hayan hecho bien yo siento que acá es más cuestión de suerte que que quien lo hizo bien y quien no bueno vamos a realizar una serie de preguntas si usted tiene alguna duda con respecto al tema sobre hemos visto verdad el ensayo literario que ya vemos con un enfoque más estilista un enfoque en la que el autor puede dar su punto de vista vamos a ver que ya es escrito en prosa un ensayo filosófico que ya se enfoca en hacer esas reflexiones a filosofar a realizarse esas preguntas que para muchos no tienen respuesta la filosofía también veíamos un poco el ensayo psicológico que va se va a centrar en la conducta humana en la personalidad la personalidad de cada persona miren dentro de un ensayo psicológico se podría estudiar también la mente de algún asesino serial se podría investigar verdad algún personaje o alguna personalidad también tenemos el ensayo social que este este tipo de ensayos ya toca más temas que aquejan a cierto grupo dentro de la sociedad la pobreza podemos ver en un ensayo social el desempleo la prostitución discriminación analfabetismo condiciones de la vida en general entonces por ahí verdad nosotros nos vamos a enfocar en este tipo de ensayos de ensayo social y se va a intentar también darle una pronta solución a este tipo de ensayos también hablábamos del ensayo político en el que se nos iba a poner a nosotros todos esos problemas de la política todo eso hablamos de un ensayo histórico este tipo de ensayos es muy muy importante porque no hay que dejar de lado la historia la historia es súper importante que cada uno de nosotros la pueda conocer entonces en este tipo de ensayos se van se van a plasmar y tenemos también el ensayo religioso es uno de los más importantes vamos a ver el cuerpo el alma la espiritualidad la fe en el que se nos va a incitar ahí no por el camino del bien obrar bien ayudar a las personas en los que más podamos y por último teníamos el ensayo económico en este tipo de ensayos se ve que se expone puntos de vista críticos relacionados con las actividades financieras acá en el ensayo económico todo es lo financiero del país el comportamiento de la economía cuando la economía crece cuando la economía baja porque por ejemplo ahorita tenemos lo del bitcoin esto se realizaría en un ensayo económico prácticamente ahora sobre eso lo que hemos tratado de abordar el tema no sé si alguien tiene alguna pregunta alguna duda o alguna consulta dudas preguntas consultas no ve no sé no hay preguntas no sé vaya muy bien muy bien muchísimas gracias voy a pasar lista todavía no he pasado lista vamos a pasar lista verdad así que si usted está por ahí ahí diga presente para que no me le quede la inasistencia hoy es veintiocho veintiocho ¿verdad? vamos a ver número uno número uno presente gracias número dos presente gracias número tres presente gracias cuatro presente gracias cinco seis 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 sería el primer ausente de este día el número seis siete presente gracias ocho presente gracias nueve 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 tampoco está presente así ahí está vaya diez presente gracias once presente doce la niña que nos conecta trece presente gracias catorce catorce no está quince presente gracias dieciséis presente gracias diecisiete presente gracias dieciocho presente gracias diecinueve 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 no, no, está veinte presente gracias veintiuno presente gracias veintidós presente gracias veintitrés 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 veinticuatro presente gracias veinticinco veinticinco veintiséis presente ¿quién me dijo presente? veintiséis, ¿verdad? sí veintiséis veintisiete presente y veintiocho veintiocho vaya muy bien le voy a decir las inasistencias de este día día veintiocho de septiembre tengo el número seis número doce número catorce número diecinueve veintitrés veinticinco y veintiocho ¿elguno de ellos está acá? por ahí veintiocho le puse en el chat ahí le voy a poner acá ya presente gracias gracias ya le pusimos presente al veintiocho ¿alguien más? ¿sólo el veintiocho? vaya muy bien entonces eh dudas creo que alguien encendió el audio no si ya no hay dudas nos vamos a quedar hasta acá y nos vemos primeramente Dios el día de mañana con un nuevo tema muchísimas gracias nos vemos gracias señor feliz día gracias gracias bueno nos vemos bueno nos vemos nos vemos nos vemos nos vemos